Fotoestudio Lona, le mandamos el saludo muchachos Inquesú, que chille el acordeón muchachos, se va a abrir la puerta La señal de guerra ya está puesta, la señal de guerra ya está puesta Ya viene, ya viene, ya viene señores Ahí la vemos, ahí la vemos, ahí la vemos, partiendo plazo, partiendo plaza Ahí le va Copita Toño, Copita Toño No te pares viejo, no te paren Pequeño tresavillero, me la llevo de mi Copita Toño Ahí está Copita, Copita Alexis Ya castigada muchachos, vamos a ver si podemos levantar la soga Vamos a ver si podemos levantar la soga Ahí va mi Copita Gavino, ahí va mi Copita Gavino Vamos a trabajarla muchachos, vamos a trabajarla Ahí le va Crisobal, ahí le va Crisobal, Copita Gavino Vamos a ver quién le pone la soga, quién le pone Pialecito Se la ponemos a sus compañeros, se la ponemos a sus compañeros Vamos a trabajarla muchachos, vamos a trabajarla Hablale Copita Gavino, Copita Gavino Hablale Copita Gavino, Copita Gavino Hablale Copita Gavino, ahí está la primera la tarde, señores La primera la tarde No, no, no ha caído, no ha caído Bien, Copita Gavino, Diego Copita Gavino No, 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 no Flójale, 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 Flójale Flójale Échale, compañero, échale, que suena bonito la música Aquí sea bien puesto que siga, señores, bien que siga Vamos a ver, compita Carmel, si cae en alta, viene compita Toño Tilo abajo, ciérrale, ciérrale, que ha caído, fielesito Ciérrale, muchachos, ciérrale Adelante, Caporales, adelante, Caporales Ahí está la primera tarde, no se se monte, muchachos, no se se monte Recibo indicaciones de Caporales, recibo indicaciones de Caporales Les encargamos a los muchachos de a caballo, hay un espacio para ustedes, viejones Hay un espacio destinado para ustedes Amén Si hay jinete se monta muchachos Si hay jinete se monta Se van las corraletas ¿Van a toriarlo? Sale Vamos a sacarle vueltecita muchachos Levanto ya la vaquilla Se pina la vaquilla Sale le sacamos vueltecita A caballo muchachos En este momento salen los capotes En este momento salen los capotes Ya se levantó muchacho Con pinta a Cristóbal Llámela, llámela, llámela Llámela, búsquela fea Búsquela pleito Corpare, búsquela pleito No quiere saber más de los de a caballo No quiere saber más de los de a caballo Si la llama mi compita Toño en sombrerazo limpio Mi compita Cristóbal De igual manera Pero este hombre con el capote La vaquilla nomás No se decide atacar No se decide atacar Ahí nomás les encargo señores A los que están a las afueras del a río de fuego No le hagan ruido Vamos a dejárselo a los de a caballo Vamos a dejárselo a los de a caballo Y a mi compita el chane viejones ¿Sale? Así está la cosa Llámela compita Cristóbal Llámela muchachos Vamos a buscarle jugada Vamos a buscarle pelea Parece que no quiere Parece que no quiere muchachos Vamos a esperar Ahí le va compita Cristóbal Suéltale carrera viejo Suéltale carrera Así está la cosa señores Una vaquilla que no rinde Una vaquilla que no rinde Siempre buscando pelea Siempre buscando vestir a los de a caballo El claro ejemplo con mi compita Cristóbal Vamos a ver muchachos Vamos a ver muchachos Únicamente amagando No decide atacar Ya no decidió atacar los muchachos Ahí le pasa al frente mi compita Carmelo Mi compita Toño Únicamente no debe pasar Compita Alexis Ahí le va muchachos Ahí le va compita Alexis A sombrerazo limpio Como se hace en Guanajuato viejo Así mero Porque ya sabemos que en Guanajuato La vida no vale nada Parece que ha sido todo muchachos Venga lazos Venga lazos La vaquilla se va La vaquilla se va Las corraletas Ah compita Cristóbal Que íralo Ah viejones Ah que buen lazo muchachos Que buen lazo Ah pinche Cristóbal Señores saludando a los amigos De San Cristóbal Guanajuato Música Música ¡Vamos a ver Alexis! Usted prepara algo, usted prepara algo, dice Alexis y Cristóbal, pudo yo, ¿por qué no muchachos? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver viejo, vamos a ver! ¡Ya viene, ya viene! ¡Vamos muchachos, vamos muchachos carajos! ¡Gíralos! ¡Ahí al paso viejones, ahí al paso! ¡Cabecero, cabecero, cabecero! ¡Qué buen cabezada, compita Cristóbal, Alexis! ¿Qué podemos decir que a usted le cito viejo? ¡Corazón, te tengas! ¡Muchachos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando resulte la mora Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toca en el cajique Después el niño perdido Y por último el dolor No les encierra muchachos Ya que vayan, máximo seis Son cuatro o cinco Las horas ya máximo son seis Dale muchachos Ay nomás les encargo Ay eso nomás les encargo Parece que acá el Pialecito no ha llegado No ha llegado el Pialecito Vamos a ver muchachos Vamos a ver muchachos Pónganse de acuerdo Uno por uno viejones Vamos a ver compadito Les encargo Máximo seis Máximo cinco o seis ya caballo Máximo cinco o seis ya caballo Ya la trae castigada Ya la trae trabajando Un lazo cabecero Mi compita Cristóbal Vamos a ver muchachos Y en esta acá Ay parece que ahí está Ahí está el Pialecito Ahí está Bien puesto el Pialecito muchachos Y este Nos la atoreamos a pata Si no me equivoco compadito A pata A pata A petición del ganadero A pata muchachos A vidillo Los capoteros a pie Muchachos Son bienvenidos Compita Salen Ahí nomás les encargamos Comparito Máximo cinco o seis ya caballo Por acá está Compita Duande Compita Genas Por acá los hombres Haciendo ya Preparativos Para hacer su rifa Comparito ¿Quiere decir unas palabras Genas? Saludar a la gente Adelante Ándele pues Por ahí estamos ya Esperando la llegada A los demás Atimados muchachos Por ahí ya tenemos Algunos toros Que vamos a trabajar Vamos a hacerle ganas Por el hermoso público Que hoy nos visita En esta gran fiesta La Santísima Virgen de San Juan Por ahí voy a pasar A sus lugares A hacer una rifa Voy a rifarles una botella De tequila Centenario Pues aparte voy a Voy a invitarle A la gente Que participe Para que se lleve dos Dos películas Recordando a los valientes A los mejores jinetes De la República Mexicana Aquí tengo esta película Que fue grabada Filmada Por su amigo Y servidor Y también tengo una película Que está grabada Por estos rumbos Por todos estos rumbos Está grabada esta película Milpillas Toriles Hacienda Llanos de Santana San Antonio Las Torres Todos estos rumbos De este lado Cuando su amigo Y servidor Yo que he estado trabajando Y traía una cámara Siempre Y siempre estuve grabando Todos esos ronches Aquí alrededor Manantiales Todos esos ronches Aquí está la película La persona que quiera Participar en la rifa Se va a ganar La botella de Centenario Más aparte Dos películas Del recuerdo No son películas nuevas Para que no vayas Si no Pues es que esta ya pasamos Si Estas ya tienen años Donde trabajamos En Peña Blanca Ejido de Peña Blanca La Cieneguita El Ienso Charo De Guanajuato El Ienso Charo San Miguel Leyende Peña Blanca El Potrero La Cantera Todos estos ronches El Picacho Todos estos ranchos De por acá Anduvimos trabajando Con ustedes Y traemos esta película Del recuerdo Para si la gente La quiere Participar en la rifa Voy a pasar a sus lugares Ahorita Mientras que Mi amigo La de Osoria Sigue narrando La siguiente jugada Porque tenemos Un compromiso También por ahí Con los todos De reparo Pero eso Lo vamos a hacer Más al rato Mientras tanto Yo voy a hacer la rifa Para que la gente Particite Me compre una carta De 20 pesos Se gana La botella de al litro Y aparte Las dos películas Dicho Lo dicho Osoria Pues muchas gracias Voy a pasar Ahí con la gente Eso señores Están la levantada Algo tocadito Porque ya están Los diez pies Míralos Míralos Cortitos Muchachos Cortitos Que se ve bonito Ahí en el señores Ya ha llegado Si no me equivoco Allá en el equipo De mi copita Moreno Le mandamos El saludo Muchachos Míralos Cortitos Se ve bonito A los cortitos A los cortitos Míralos Ahí lo va muchachos Así me da Sombrerazo limpio Que se ve bonito A petición del ganadero Así nos la jugamos A pasta Algo tocadito Los que tengan En el repertorio musical Y que su musical Que suene Que suene Que suene bonito Muy bien Muy bien La frontera Rusa Sí, 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 sí A la frontera Los campeones Los campeones Cuidado muchachos, cuidado muchachos Vente, ya está llegando Allá medio junto el cerro viejo Vamos a sacarle vuelticito, vamos a sacarle vuelticito Vente, ya está llegando Vente, ya está llegando Vente, ya está llegando Vente, ya está llegando Vente, que no se le regrese compadre Que no se le regrese muchachos Vamos a ver, compita Cristóbal Prepara para venderle otro cabezal muchachos Como el que te aventaste hace rato viejito Como el que te aventaste hace rato Vamos a ver compadre, saludando a los amigos de San Cristóbal Guanajuato Saludándolos estos viejones Aquí los tenemos, ahí le va Cristóbal Vamos a ver muchachos Míralo, míralo Ay muchachos Ya me lo estaba saboreando viejo Ya lo había visto adentro Vamos a ver, vengan los demás del equipo Vamos a ver quién de ustedes le pone cabecero Vamos a ver quién es el que le pone cabecero No se deciden a tirar muchachos No se deciden a tirar La tercera es la vencida Compita Cristóbal La tercera es la vencida muchachos Vamos a ver viejo Vamos a ver viejo No, no, no Suéltale carrera Suéltale carrera Ahí te va a atacar con el hasta bueno muchachos Te va a atacar Con la única que cuenta El hasta derecha Comparito Te andaba agarrando de ese lado Te andaba agarrando de ese lado Que tiene muchachos ¿Cómo andamos? Cuidado 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 Música 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 Estas de aquí es únicamente para calentar la edad, muchachos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludos a los paramédicos! ¡Gracias! Muchachones, ya llegaron Señoras, señores, los toros de compromiso Los toros que nos jugamos En la caja metálica, el cajón de cuatro paredes Me refiero a Rancho La Macabra, señoras, señores De mi compita Gil Rodríguez De Celaya, Guanajuato Compita Gil, bienvenido en esta tarde Suerte con sus animales, suerte con sus ejemplares Vamos a armar el cajón Lo más pronto posible, muchachos Vamos a armarlo rápidamente También nosotros irnos a hacer En el listo oficial de esta torada, muchachos De esta jinetada Compita Genas, cuando te puedas acercar de este lado, viejo Véngase, véngase, Compita Genas De este lado, nos vamos a hacer el sorteo oficial, muchachos Con esto, el coronavirus Ya no sabíamos si veníamos o no veníamos, compadre A media semana Nos cancelaron varios eventos Gracias a los muchachos Decidieron hacerlo, compadito Pero eso con todas las medidas de seguridad E higiene, claro que sí ¡Compita Pato! Ahí le encargamos el cajón Compita Dani Ahí van a lo más pronto posible Compita Genas ¿Cómo andamos ahí con las cartas? ¿Cómo andamos con la rifa, muchachos? Pero hay los cejos, señoras y señores Con ustedes, con una voz ya experimentada Una voz que a todos ustedes lo han de conocer, señores El tío Genas de Celaya, Guanajuato Adelante, tío Genas Saluda a esta gente Nos vamos a hacer la lista Adelante Ándale, pues mis amigos El grupo Inge Azul Venga, el siguiente tema musical Porque ahí la vigo Soria Va a ser por allá La lista de los toros Los toros de reparos Los toros de cajón Los toros de compromiso Allá mi compa Soria Va a ser la rifa Va a ser la suerte De cada jinete Ay Dios Ya se nos perdió una riata color rosa A ver quién la ve por ahí Es de Es de un charro de caballo Ahorita voy a pasar con la rifa Lo más que estamos coordinándonos por acá Es lo que el amigo Ladio Soria Va a ser la lista de los toros Vamos a estar ahí saludando Mientras a los amigos Ahorita pasamos con la rifa Señores del grupo Adelante, muchachos Venga de ahí Engie Azul Así se llama el grupo, señores Un saludo, pero si vos sos Lo que miran yo me desespero Si mis manos no te faltan Si no te muero Necesito dulces Ya nadie puede ser Venga de ahí Que me acostumbren a besos En tus labios Que te esperan ansiosos De besos Si tan solo te animan Que me acostumbren a besos Que me acostumbren a besos Que me acostumbren a besos Nadie más de todos Nadie más de todos Esta fiesta grande, agua salada se llama el rancho, la imagen, la Virgen de San Juan. Bienvenido a todo el público de San Juan. No te animaste a verte en el espejo lleno de diamantes. Solo quiero que no te guste de confiarme, que tú me ames como un drama en todo el sustante. Tú, solamente tú, esta noche voy a verte, porque me muero por verte. Tú, nadie más que tú. He conocido en la nada, hoy muero por ver tu mirada. Tú, nadie más que tú. Bueno, hola muchachos, muchas gracias a un grupo Inge, a un grupo de estos rumbos. Por aquí lo vimos nacer hace ya varios años y gracias a sus temas musicales han ido consejando aplausos por toda la República Mexicana. Les mando un saludo bien espectroso, muchachos, del grupo Inge Azua, así se llama el grupo. La gente piensa que es una maldicionoga, así se llama el grupo y así están tocando los muchachos. Nosotros vamos a darle por ahí oportunidad a mis amigos de la galería, el rancho La Macabra, de mi amigo, que se comó por ahí de su cajón, que se comó de sus toros. Vamos a darle que nada por ahí a los muchachos, porque no está cerquita, que están un poco lejetejecitos. Desde santo, pues yo quiero saludar a toda la gente que hoy se está reuniendo en este gran gripeo. Acuérdense que andan por ahí unas palabras que dice la gente que hay una enfermedad. La verdad, solamente Dios sabe. Dios sabe cuándo llega y a quién le llega. Perdón, permítanme, tal vez por allá, que solicite la presencia de uno de los encargados y en la carpa, por favor. En la carpa, allá está la cerveza, allá está la Pepsi Cola, ahí está la guaje, compadre. Ahí está la cerveza, tecate, tecate, la tecate no se usa. Pura poder, puro modelo especial, abuelita. También hay corona, ahí está. Tómensela mejor, porque nos preocupamos que la corona de hoy es quien se que. Vamos a tomarnos mejor la corona y a Dios guirá lo demás. Nosotros vamos a disfrutar la vida que Dios nos presta, porque no es mucho tiempo, es un poquito tiempo, nomás que a veces nos hacemos y como que la Virgen nos habla. Perdón, saludo por ahí, mi amigo Gabino, Gabino Cayente, un charro completo. Ya los muchachos, la verdad, no había visto yo un charro que le diera la vuelta y que le vuelte y vuelte. Y luego, tial, hijo, eso para mí es nuevo. Pero ahorita lo vas a hacer, ¿tú lo cayente, no? Nosotros continuamos. Quiero mandar saludos a todo el público, pero lo vamos a hacer musicalmente con este tema musical que mis amigos del grupo Inguiazú traen para ustedes. Así dice. ¿Cómo? Vamos a ver. Andele pues, compañeros, compañeros, le viemos los saludos muy especiales. Se han partido, género, ya estamos también, rato, por ahí que hemos trabajado juntos a venir allá para el Soria y para todos y con ustedes. Nos vamos. Este temita para ustedes se llama Voy a Llorar, reportera. La música de... Estamos por acá presentándoles Inguiazú, un musical Inguiazú norteño para ustedes, compañeros. ¡Sérenme! ¡Sérenme! ¡Fuera! ¡Ahí le va Antonio Chávez! ¡Llego el fuego, dale! ¡A la voz! Tenísimo por ti mirar nuestra historia y yo me encuentro de manera de ese caso que cada quien dice barba está parecida No sabéis que llevarás todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa Pero no sabes cuantos días Porque de mí jamás te verá Quiero llorar por ti, cariño mío Porque extrañar que cada día de mí existí Quiero llorar por ti, te he dormido Porque de dentro es amor mío al sufrir Ándale, Adrián, saludos, Adrián Mejor que los sueños son por la mojarra de San Luis Patrocito, flores, ándale, no Soy el tigrillo, saludos, tigrillo, no Yo siempre digo que de mí necesitarse Antes de mí no haber mirado por completo Pero no hice tu amor Ahora sé que fue el error Qué mal Porque yo no puedo detener tus intenciones Y que te mates con sabiendo que te amo Pero no sabes cuantos días Porque de mí jamás te verá Voy a llorar por ti, cariño mío Porque extrañar que cada día de mí existí Voy a llorar por ti, te he dormido Porque me dejes amor mío a sufrir Ahí quedó A la imagen La Santísima Virgen de San Juan ¿Quién no ha ido por allí? A pie, en autobús, en peregrinación ¿Quién no ha ido? Yo quiero que el público Que está conmigo aquí en este jaripeo Me le brinde 10 segundos de aplauso A la Santísima Virgen que gracias a ella Estamos en esta fiesta ¿Les parece bien? A ver, venga de ahí Venga el aplauso de 10 segundos Todo el público Para la Santísima imagen de la Virgen de San Juan Y dice 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y el más fuerte, el más fuerte para que se escuche Muchas gracias al público, la verdad ¡Qué bonito es lo bonito! Lástima que sea poquito Nosotros, los mexicanos, siempre unidos en las buenas y en las malas Hoy nos toca divertirnos gracias a la fiesta de la Sagrada Imagen De la Virgen de San Juan, venerada aquí en Agua Salada Este día tan importante como es el 21 de marzo De la primavera Ayer entró la primavera Hoy entra la primavera Y vamos a celebrarlo por jaripeo En honor a la Santísima Virgen de San Juan Así es que bueno Me pasaría toda la tarde saludándolos a todos Quiero que me entienda la gente Que estamos dando tiempo a que los muchachos trabajen Sin crisis, sin carreras, que lo hagan bien Porque no queremos que el rato un tolman nos vaya a tumbar el cajón Y a veces por andar en las carreras Mejor que se la lleven suave Mientras Mientras vamos a escuchar a mis amigos del grupo Y mi guía azul ¿No es eso muchachos? ¡Alevanten por favor! ¡Ahí levanto, Cito Flores! ¡Lo quiero mucho muchachos! Pero con hombres no voy a empezar mal Ahí está Ahí lo más Esta me la pidió Callente ¡Ándale, Gabito! Para ti, mi amor Tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti, mi amor Es que no es tu problema, amor Que sé Que tienes las verduras en tu ser Que yo he soñado Para ti, mujer Que sabes que lo dirá adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisiera Jamás pensaba ser dueño de ti Saludos al señor guerrero El hombre del bigote grande Para ti, mujer Para ti, mujer Quieres ser mi vida, fe y consuelo No te has de imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me hace yo feliz Porque hoy te veo la realidad Si quieres, tú bien puedes reprocharme Si tú de alguna duda de tu amor Perdóname, no quería equivocarme Es para ti, mi amor Y en la vida me has dado tantas cosas bellas Y es que tú para mí lo eres todo Eres un regalo de Dios Eres mi ganador Tú O eres mi estrella Con esos temas Y dos pencas de no pan en el lomo A chillar Ahí está Si les gustó el tema Echense un aplauso Mis amigos Queremos que la gente esté contenta Queremos que la gente aplauda Hoy vamos a divertirnos muchachos Vamos a olvidar de los problemas Que tenemos por allá Familiares Porque problemas familiares Todos tenemos Muchachos Todos tenemos Me decía mi abuelo Cuando una vez que me fui a quejar con él Les dijo No te quejes No hay un corazón desocupado Todos tenemos problemas Unos de un modo Otros de otro modo Pero los problemas Siempre Siempre van a estar al pendiente Es mejor Porque un hombre sin problemas Pues no No tendría sentido la vida Vamos pues Con otros temas musicales Porque ya está llegando por allá Todos los muchachos Que fueron invitados Porque este jaripeón Ya está al 100% Están los toros Están los jinetes Ponemos el cajón Unos cuantos minutos Y iniciamos Con las montas de compromiso También quiero pedir por ahí Si hay jinetes Necesitamos Tres jinetes Extras Para aguantar los toros Que vienen del suelo A ver si hay por ahí Jinetes Extra O sea El Mojarra trae compromiso Con los toros del cajón Ahí no hay problema El problema El problema que tenemos ahorita Es con los toros del piso Si hay por ahí jinetes Que se vengan a apuntar Chaparrito de oro ¿Dónde está chaparrito de oro? No se puede si le monta uno Chaparrito de oro Muchacho guerrero Muchacho guerrero Por aquí andaba hace ratito Pero lo más le dije De la monte ya corrió Ahorita Si necesitamos Necesitamos tres Tres jinetes Para montar Los toros Que vienen del piso Por ahí andaba mi amigo Ausente Pero él viene Los de cajón ¿Vená ausente? Vienen los de cajón Y tú ¡Ay! ¡Écheme un aplauso A este muchacho! ¡Ay! Jovencito Muerito Así estaba yo de guapo Cuando estaba joven No y cuando estaba chiquito Mi mamá me arquilaba Como niño de Dios ¡Ay! Ahí está uno Acá viene el otro Ya vienen ¡Chaneque! ¡Chaneque! Ya tenemos dos jinetes muchacho ¿Cuántos nos faltan? ¿Otros dos? A ver Otros dos nos faltan A ver A ver A ver A ver Para acá Chaneque por favor Esto Esto tenemos que acanelarlo ¿Ya están los otros dos? Con esto ¡Ay! ¡Chaneque! Un charro de caballo Completo El chaneque ¿A ustedes se chingan Los cuatro? ¡Ay! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Luis Luis Rodríguez ¿Tú? Hernán Hernán ¿Qué? Hernán Palacios Hernán Palacios Se van a chingar Todos cada uno Dice Ahora va Lo más gordo del caldo Y hay que me disculpe La empresa Porque así está La situación Hay premio Para los muchachos Señores de la empresa Me dijo Chaneque Que vamos a tratar De buscar un premio Para los muchachos Jinetes No sé Los encargados Que me digan Si hay premio Que lo digan Aquí en el centro O que me digan Allá afuera Pero que me digan Si hay premio O no hay premio Allá le dan un seis ¿Qué más? Un seis Para los tres Con los muchachos Es lo que me están diciendo Es que dijeron Si yo me voy a un pa' dos Y si yo los otros dos Pero ¿Cuánto me van a pagar? Dije No, pues deja ver Los encargados Juntan No, no, no Permítanme muchachos Muchas gracias A los del grupo Que están dándome el espacio Muchas gracias Espérenme Espérenme No se me vayan Espérenme No, espérenme Es que todavía no dice nada Muchachos Me están diciendo Que si no hay premio Económico No montan los toros Me gusta aclarar las cosas Para que al final No estés No, genasés Es que tú me dijiste No, genasés No Yo estoy anunciando Que necesitamos cuatro jinetes Y hasta los cuatro jinetes Ahora estoy anunciando Si hay un premio Por parte de los muchachos Que están haciendo el jaripeo Porque también Chaleque me dijo Si hay premio Si les montan Si no hay premio No les montan ¿Eh? Entonces estamos bien hasta ahí No hay montas Porque no hay premio Señores del grupo Más temas musicales Por favor Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ir saludos A toda la recita De San Antonio de la Joya Y nos pidieron Para concordar Vamos a complacerlos Con todo gusto Con un parito Ahí lo vamos a un parito Traigo, traigo El día de hoy Señoras, señores Tenemos un jaripeo mixto Como se acostumbra De este lado, señores De este lado del Bajío Se acostumbra el jaripeo mixto Nos acompañan dos ganaderías Las cuales te las voy a presentar A continuación Pero no puedo iniciar La presentación Señoras, señores Sin hacer mención De la Santa Patrona Y regalarle el aplauso A la Virgen Santísima De San Juan A Dios Todopoderoso Que nos permite Estar en esta plaza El aplauso Señoras, señores Con lindo que se escuche Fondo Estudio Lona Bienvenidos muchachos Saludos para ustedes El día de hoy Son el jaripeo Acá Palazo y Ginete Es jaripeo De la emoción Del hombre contra la bestia Te presento A las dos ganaderías En primeras instancias Señores y señores Desde Juan Martín Guanajuato El día de hoy presentándonos Sus mejores ejemplares En el jaripeo Acá Palazo y Ginete Te presento A Rancho San Miguel De Juan Martín Guanajuato Venga señor ganadero Venga Se los aplausos Señores, señores Aquí vienen Los amigos Que nos presentan La jugada brava En esta tarde En el rancho De Aguas Saladas Sí señor Bienvenido Bienvenido El día de hoy Sí señor Saludando A toda esta gente Bienvenido Compadrito Entonces hay que saludar Muchachos Pero con eso del coronavirus Ahí no nos vayan a regañar Los muchachos paramédicos Directamente desde Celaya Guanajuato Hay una ganadería Señoras y señores Que está causando sensación Está causando pánico En cada una de las plazas Donde se está presentando Donde juegan estos ejemplares La gente está vuelta loca Señores Pregunta ¿Cuándo volveremos a ver Jugar a los toros macabros? Aquí te presento A Rancho La Macabra El señor Gilberto Rodríguez De Celaya Guanajuato Venga señor ganadero Donde está el aplauso Señores Señores Aquí vienen Señoras y señores De Rancho La Macabra Sí señores De lo mejor De lo mejor En estos momentos En el jaripeo De reparo Jaripeo ranchero Profesional Número uno Señores En la caja metálica El toro Se llama paciente Viene para mi compita Jesús Jesús Chávez ¿Y cuál es el aplauso Señoras y señores? ¿Cuál es el aplauso Para este muchacho Ginete? Número dos El toro Se llama peregrino De igual manera La caja metálica Se llama peregrino Ausente De calderones El jinete Enturro Venga Se ausente Donde esté el aplauso Señoras y señores Donde esté el aplauso En el número tres Nos vamos Con el primer toro de suelo Se llama Perla negra Ahí te les presento A los muchachos De a caballo Número cuatro Sombrero Sombrero es el nombre Del animal Sombrero Señoras y señores Tejano Tejano de Escovedo Ginete en turno Le regalamos El aplauso Señoras y señores Aquí viene el tejano Número cinco Se llama Se llama Tecatito Número siete Se llama Carrachero Ahí están señores En el número ocho Nos vamos Con un toro En la caja metálica Se llama Barrandero Venga Felipe Felipe Ramírez Venga muchachos Échale el aplauso Señoras y señores Échale el aplauso Señoras y señores Número diez Cerrando tarde Jaripeyera Zona de guerra Se llama El animal Viene mi compita Lalo Mi compita Lalo Solís Sí señor Échale el aplauso Señoras y señores Regálale el aplauso Inga Su musical Ah no muchachos Me faltaban los muchachos Que se van a montar Los toros de suelo Mi compita Luis Rodríguez Y mi compita Chaca Véngase compadito Véngase al centro El aplauso Señoras y señores Se arregló En últimos instantes Se arregló Con estos muchachos Regálale el aplauso Ahora sí Inga su musical Te encarga Un pedecito De un guapango Muchachos Porque vamos a presentar A los de a caballo El día de hoy Nos acompaña señores Un equipo de lanzadores Nuevo Nuevo En el asunto Los muchachos Con mucha experiencia Pero el equipo Recién formado Un guapanguito Un pedacito Muchachos Porque recibimos A los reyes De oro Del compita chaneque Eche del aplauso Señoras y señores Aquí vienen Los de a caballo Aquí viene Mi compita chane Aquí viene Mi compita chane Aquí viene Mi compita moreno Ahí viene Mi compita beto Ahí viene la galleta Ahí viene Todo 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 el equipo Compita Alexis Compita Gavino Ahí viene El cuero de alba Ahí viene Todo el equipo Suerte para ustedes Muchachos Suerte para ustedes Bienvenido a los de a caballo Bienvenido a los de a caballo Fotoestudio Lona El saludo Ahí estamos Gracias Inge Su musical Señoras y señores Quiero presentarte Una voz experimentada Ya estoy moventándose Unas dos Que tres palabras Inge El terreno El terreno está un poco flojo Está un poco flojo No es pretexto Me dicen los caporales De ganadería La macabra No es pretexto Señores Pero influye mucho Esto en el reparo En el trabajar De los toros Señores Ellos ponen la elegancia Reparo a reparo De este lado Mis amigos Ponen la elegancia En cada despeduna De los toros Pues esperemos Que todo salga De la mejor manera Queremos emociones Queremos suspenso Queremos adrenalina Pero más que nada Queremos divertirnos En esta tarde Ahorita poco a poco Van a ir saliendo saludos Señores Poco a poco Van a ir saliendo Los saludos Ahí vamos a andar En el graderío Ya se la sabe Si tiene algún saludo Quiere alguna rolita Nomás les encarga A los muchachos De a caballo Hay un espacio Para ustedes muchachos Hay un espacio Para ustedes Vamos a mandar A los amigos De la seguridad A retirarlos de esa parte Nos vamos con la donación El momento humilde Del jaripeo A cargo de la voz Experimentada Tío Genas De Celaya, Guanajuato Adelante Muchas gracias La de Osoria Señores cerros de caballo Me están comunicando Que el lugar de ustedes Está en este lado Para que la gente De allá atrás Vean la jugada Vean la acción Todos tenemos derecho A divertirnos Ya que el jaripeo Es completamente gratis Y no queremos También que salgan Las cosas mal Señores del grupo India Sur Quiero que por favor Me toques un vals Suavecito Tú ya sabes cómo Si a nosotros Los seres humanos Nos gusta la música Yo pienso Que a mi Padre Dios Que está allá A las alturas También Él es gustoso Por eso se hacen Las fiestas en la tierra Para Santísima Virgen De San Juan ¿Por qué? Porque también Ellos tienen gusto Tienen la alegría De ver a todos Sus hijos Divertirse Pónganme como un vals Para hacer la oración Del vaquero Es de la siguiente manera Y le voy a pedir Al público Que se desprenda De su sombrero Por unos cuantos segundos Por favor Nada más Muchas gracias Adelante grupo Señor Nosotros los jinetes Charros de a caballo Y el público aficionado No te pedimos especiales Padre Santo Solamente te pedimos Que nos des valor Destreza Agilidad Para cabalgar En la arena de la vida Esta vida Que tú nos has prestado Para vivirla Señor Queremos pedirte Humildemente Que el día Que se llegue El último E inevitable Gran jaripeo O gran rodeo Que nuestras piernas Con todo y la escuela Se aflojen Que nuestras manos En el pretal Ya no soporten más El chicoteo Del último reparo Y que esa tarde Tú nos quieras llamar A tu bendita presencia Señor Queremos pedirte Humildemente Que tú nos abras La puerta del cielo Y con esa voz fuerte Y poderosa Nos digas Adelante hijo Tu monta Ha sido pagada Muchas gracias Venga el aplauso Porque Comienza El jaripeo La voz oficial Del momento Ladio Soria Échale mi ladio Gracias Con el permiso De Dios Con el permiso De todos ustedes Que suene la diana Y que venga Primero de la tarde Aquí juega Dos Macabros Aquí juega Rancho San Miguel Pacientes señores De las cartas fuertes En la ganadería Vamos a metiéndole La coca metálica Compita Aquí nos vamos Con música Inge Su musical Adelante Ándale pues Primo Seguimos Vamos a metiéndole Vamos a metiéndole En tus ojos Digo si tienes la linda flor Te estoy mirando 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 Y yo la voy a convencer Allá va compita Dani Allá va viejo Y soy bonita Allá compita Allá va viejo Y yo la voy a convencer Te estoy mirando Te estoy mirando Y yo le voy a estar en la web Y yo la voy a estar en la web Y tu lado de mi mujer Mi cuerpo, hija, los hijos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Mi cuerpo, hija, los hijos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Aquí juegan los macabros, aquí juegan los macabros ¡Aquí hay el primer compromiso, señores! Yo soy el soco Solo espero y quiero ver la vuelta cuando venía ¡Venga la botana donde confía esta cachetón! ¡Ay, qué sé, qué estoy soñando! Y no quiero despertar Mi cuerpo, hija, los hijos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Mi cuerpo, hija, los hijos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor ¡Inguezul Música! ¡Eso, muchachones! Así me rito un gustazo en serio Un gustazo en serio Por volverlos a saludar, compadito De los mejores grupos con los que un servidor ha trabajado, señores Tercera ocasión que estamos con estos muchachos La primera de estas ocasiones que te hablo fue en la cantera Guanajuato La primera verdad, muchachos Ese día me dejaron con el ojo cuadrado, compadre Con el campuzano, ni se diga, compadre El día de hoy Tienen un escenario Un audio más Más completo, muchachos Sabía que ustedes Con este audio Se van a lucir, compadre ¡Chío! Aquí estamos Me estamos preguntando toda semana Que si sigue el jaripeo Aquí está el jaripeo Ya por aquí te vi pasar Compita al lado A mi compita, baby Ahí está el saludo Para todos ustedes Compita Chonky A mi compita el topo, señores A mi pariente A todos ustedes, muchachos Ahorita van a ir saliendo los saludos Acá nos encontramos Para los pizanos Ahí está el saludo Saludo para los pizanos, muchachos Ahí está el saludo para todos ustedes, compadre A Don Toño Rancho La Luz El saludo para usted, compadre A ese ratito los diviseyan Superfone se fue, compadre Aquí estamos Atrás de la caja metálica, señores Si alguien le gusta acercarse Si alguien le gusta pedir una rola Acérquense con los muchachos del grupo Quieren un saludo Acérquense con un servidor Con toda confianza Para eso estamos, muchachos Para servirlos en esta tarde Ya viene primero la tarde, señores Hay tiempo para una rola más Muchachos temporales Nos vamos Hay tiempo para una rola más, muchachos Adelante Ingenzú Musical Hoch, Lupo a telecom ¿D���? Families ¿D���? ¿Don diyor la cóondra más ? ¿No? ¿D���? ¿No? ¿D���? ¡Gracias! 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 ¡Horale, señores! Una rifa, señores A beneficio del templo de aquí De este bonito lugar Agua salada, señores En primer lugar Una botella de tequila Segundo lugar Es un perfume, señores Por aquí van a pasar las muchachas en lugares El costo del boleto es de 10 pesos ¿Se va a hacer la rifa aquí en el Jalpeo? O sí, aquí en el Jalpeo Se va a hacer el sorteo, muchachos ¿Sale? Vamos a apoyar ya las muchachas Vamos a apoyar ya las muchachas Ahorita por acá arriba Están pidiendo boletos, muchachos ¿Sale? Están pidiendo boletos Están solicitando a mis amigos De Inglésur Musical El carretonero Para saludar a mi compita de Salvador Pizano Hasta Denver, hasta Denver, Colorado El saludo para este muchacho ¿Así que mandamos compita aquí? Únicamente esperamos Parece que esperamos el jinete Le ponemos guapanguito de una vena Le ponemos el guapanguito, muchachos Que se vea bonito Esto ya sepa, Jaipeo, señores Ya está listo el ejemplar Y está listo el ejemplar Inglésur Musical Primer guapango oficial de Monta Aquí juegan los macabros Aquí juegan la ganadería La macabra con Pita Gil Bienvenido por este lado, compadito Que suene el muchacho del grupo Que suene la corredor Inglésur Musical Adelante Adelante Monterano es el guapango, me gusta la parecida Lo más que yo traigo, si es el mar, listo, 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 listo Ya viene, esprimado la tarde Los primeros de compromiso, muchachos Ramos la paranda, por la noche Y el equipo de abanos y sanitario, Juan Martín, Buenajuan Y saludos para ustedes, muchachos Poquizamos al raigano y compren de los de Dios Me ha hecho el nombre de compadre, abrigo a la viscola, vea Con el proceso de tango, no sé si estoy en corredor, si me chila todo el cuerpo, si me en el corazón, en el mundo norte yo voy cantando mi canción. Con el proceso de tango, no sé si estoy en corredor, si me en el corazón, en el mundo norte yo voy cantando mi canción. Con el proceso de tango, no sé si estoy en corredor, si me en el corazón, en el mundo norte yo voy cantando mi canción. Con el proceso de tango, no sé si estoy en corredor, si me en el corazón, en el mundo norte yo voy cantando mi canción. Con el proceso de tango, no sé si estoy en corredor, si me en el corazón, en el mundo norte yo voy cantando mi canción. Con el proceso de tango, no sé si estoy en corredor, si me en el corazón, en el mundo norte yo voy cantando mi canción. Con el proceso de tango, no sé si estoy en corredor, si me en el corazón, en el mundo norte yo voy cantando mi canción. Con el proceso de tango, no sé si estoy en corredor, si me en el corazón, en el mundo norte yo voy cantando mi canción. Con el proceso de tango, no sé si estoy en corredor, si me en el corazón, en el mundo norte yo voy cantando mi canción. Señora, señores, la emoción del hombre contra la bestia, sí, señora. Aquí vienen los todos macabros, aquí juega el paciente, señores. Un toro muy lucido, un toro que en cada una de sus presentaciones, señores, dando un espectáculo grande. Mi compita Chuy, ¿qué te puedo decir de este final? ¿De qué te puedo decir de lo mejor en estos momentos? Este muchacho anda en su mero punto. No te comprometo Chuy, no te comprometo Gil, no comprometo ni al jinete, no comprometo ni al toro. Eso, Inesú, aviéntense el primer guapanguito, atentos a la salida, señores, señores. Aquí viene, aquí viene, paciente. Aquí juegan los macabros, aquí juegan la fiesta brava de la mojada, sí, señor. Vamos a ver en qué color le pinta el verde a estos muchachos. Venga el guapanguito, Inesú, que suena bonito. ¡Listo, listo, listo, listo! A este nombre, señores, haciendo british para todos ustedes. Yo preparo, si le soporte, le robo, esto es violona, máquina. Y hace poco, y hace mucho, se los dedica a ti como público. Listo y preparado, y sin preparado, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene primero. Vamos a buscar que todo esté sentado, hermano, que te lo está puesto. Con el cuerpo a su pie, 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 a su pie. Ya está arriba, el cajón al jinete. El muchacho pide fuerza, ya le sentó rápidamente, ahí está la salida. Poderosa, despompanante, y un pez bien sentado. Ahí está, señores míos. El todo comienza en un reglanteo soberbio, cerrado izquierdo. El muchacho con las dos manos abiertos. Sigue la batalla, sigue la pena. Esta es la primera salida de la viste que se muestra. Ahí está, bien sentado. Ni lo ha movido, ni lo ha movido. Dice el ganadero que ve que la salida, dice el ganadero que ve con brazos. Y yo no escucho el aplauso, señores, señores. Yo no escucho el aplauso. Aquí está, te dije que un brazo, te dije que un brazo. Vamos a esperar el descenso del hombre, vamos a esperar el descenso del hombre. Vamos a hacer vuelto, vamos a hacer vuelto. Con fin, con fin, con fin, con fin, vamos a hacer vuelto. Tiene la batalla de la pierna triunfadora. Se baja por el lado derecho, la vienda y el aplauso, sí, señor. No te vayas, con puta Jesús. No te vayas, Jesús. No te vayas, Jesús. No te vayas. Vaya forma, señores, señores. De abril de la tarde con las jugadas de compromiso, muchachos. Con todo lo que salió, con un reparo largo, muchachos. Se plantó las vueltas hacia el lado izquierdo, el hombre sentadito por las dos manos al viento. Ni lo movía, ni lo movía. Ahí está, señores. La primera de la tarde. A la representante de la ganadería, Centro Ruedo. Venga, Centro Ruedo. Con pinta Jesús Chávez. Venga, con pinta aquí. Yo quiero que usted le estreche la mano a este jinete, compadre. Y donde esté el aplauso, si te ha gustado la monta, si te ha gustado la primera de compromiso, regálale a los dos responsables, al galadero y al jinete. Sí, señor. Hay espacio para música, carretonero, saludando a Salvador Pizano hasta Denver, Colorado. Si lo traemos sin Jesús, le damos salida de una vez. Adelante. Ya viene el peregrino, ya viene el peregrino. Si eres pobre, te humilla la gente, si eres rico, te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de solo, por costales te pagarán. Todos te dicen centinares, por la julia te brilla en su pecho. Ahora todo lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más por el que te lo recorre un helado, quiero ver por el signo de pesos. Dios. Si no eres muy cariño, y los cumplea como de tu mar Al terreno ya se acostumbró, y por eso no le tenía nada En un par de setas se sentían, por su cual te volván a la cara Por los ángeles y con Francisco, y también por las penas de Nevada En la mafia se daba dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún par de setas, no se pega ni tenéis un error Si te llamo a arriesgarme el pecho, con las leyes o con el patrón Ahí van las cartas señores, ahí van las rifas del tío Genas de Celaya, Guanajuato En las últimas cartas y nos vamos al centro del ruedo A que pague esa rifa con esta Genas, a quien pague esa rifa muchachos Ya viene el peregrino señores, ya viene el peregrino, mira nomás, un toro berrendo hermoso Ahí viene muchachos, ahí viene, ahí viene el peregrino cancillero, uno o dos después De la primera queda señores, cancillero número uno que nos sigue al lado del toro de nombre paciente Ya viene el toro número dos, el peregrino, aquí juega los macabros señores Te decía, una de nadría nuevecita en el ámbito caripellero Despuntando fuertemente muchachos, despuntando fuertemente Hay varias fechas compadre, aquí en San Miguel Allende de esta ganadería Desde el momento, una de ellas es Rancho Los Torres, si no me equivoco compita pato Si no me equivoco compadre, por ahí estaremos viendo jugar a estos ejemplares Rancho Los Torres, dos, el día dos de mayo señores Si otra cosa no pasa, si otra cosa no pasa compadre Por ahí nos estaremos presentando, saludando a toda esa gente de Rancho Los Torres Y el domingo 13 de mayo, llegando a la Santa Cruz de Hora y Plata En el Rancho El Cusillo, San Miguel Allende, Guanajuato Juegan los toros espectáculo, juega Rancho La Encantada de los hermanos Sánchez de San Luis Potosí Por ahí juegan señoras y señores para enfrentar a los jiletazos del Pastor de Querétaro En el escenario musical una bandonorona simplemente de lo mejor Para narrarte cada una de las jugadas Desde el número uno hasta el número diez Suena la voz del Puma de Guanajuato Suena la voz del Pompasoria Domingo, domingo 13 de mayo Rancho El Cusillo, San Miguel Allende, Guanajuato Por ahí espero vernos señores Si otra cosa no pasa, si Dios nos presta vida Por ahí nos vemos Adelante Inga, su musical Con ustedes nos vemos Tienen saludos, tienen peticiones, adelante Vamos a complacerle de una vez con él Se nos va a pedir ese tema El carretoneo Ahí va Con saludos a mi confinita, saludos, quizá No hasta pepe el colorado Ahí está el saludo del pano Fijo, bendita A los amigos de Aguasalca, muchachos A los amigos de Aguasalca, viejón 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 En la espera, vi de Aguasalca, viejón A los amigos de Aguasalca, viejón En esa manzana, viejón Olvieron todo a la puerta y me respondieron ahorita Para aparecer después una mujer muy bonita La mujer se sorprendió al ver el carretonero A mi no la volvimos no, no queremos porque será Para el nacer se retire y no vuelva a unimosmero Y en la noche no olvidar que tu y tu esposo primero No llegaste con los nombres que tiene mucho dinero A tu muerto traigo a tu sol de tu puesta el retonero Saco una pista y escuadra del morante y la traía Música 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 Ya viene el primero, ya viene el primero Esto es lo siguiente, ya viene el perro negro Últimos detalles, últimos detalles El hombre checa, el hombre checa, el hombre checa todo Chávez el tuyo es para la salida Poderosa, despamparante El hombre bien sentado, un todo bien lucido Chicoteando bonito, chicoteando por los aves Cuidado, usente, cuidado, usente No se vaya, no se vaya El hombre sentadito, sentadito Hace ver fácil en las cosas Hace ver fácil en las cosas Ahí está la primera salida, señores Párense que van a respetar Vamos a buscar la segunda salida Vamos a buscar la segunda salida No le aplaudan, muchachos Si usted aplaude, no se caen Si usted aplaude, no se caen Ya viene el primero, ya viene el primero Esto es lo siguiente, ya viene perro negro Últimos detalles, últimos detalles El hombre checa, el hombre checa, el hombre checa todo Chávez el tuyo es para la salida Poderosa, poderosa, despamparante El hombre bien sentado Un todo bien lucido, chicoteando bonito Chicoteando por los aves Cuidado, usente, cuidado, usente No se vaya, no se vaya El hombre sentadito, sentadito Hace ver fácil en las cosas Hace ver fácil en las cosas Ahí está la primera salida, señores Párense que van a respetar Vamos a buscar la segunda salida Vamos a buscar la segunda salida No le aplaques, muchachos Si usted aplaude, no se caen Si usted aplaude, no se caen Ahí está, señores La segunda salida Aquí juegan los marcadores Aquí juegan los marcadores Hay que marcha Con la dieta Y con el aplauso de todos ustedes No te vayas No te vayas No te vayas, ausente Véngase, véngase rápidamente Al centro de ruedo Compita, ausente Porque esto, compadito Esto merece reconocimiento Señores Aquí está lo que tú has venido a ver, muchachos Aquí está lo que tú has venido a ver Un enfrentamiento Un espectáculo, señores Buenos toros Buenos jinetes, sin duda alguna Ahí va, compita Gil Si nos acompaña al centro de ruedo Nos, compadito Porque quiero que usted le apriete la mano a este hombre Señores Ustedes con el aplauso Me van a decir si les ha gustado la monta Si les están gustando los toros Si les está gustando el trabajo de los jinetes Ahí están, señores Ahí están, señores Saludando a la gente, mi compita ausente Adelante, Inge Su Nos vamos con ustedes, muchachos Parece que ya los agarré Medios ocupados, viejones Nos vamos con Inge Su Musical En el escenario musical Mientras preparamos a Perla Negra Que se juega acá, palazos y jinetes Adelante, muchachos del grupo Música 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 Muy bueno y muy bonito, el estado de mi son, que fue el menor de tu río. Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino. En Santiago, Patacero, con la su primera carrera, con una igua muy bonita. Apenas tenía tres años, que apostaron muchas ganas, que llamaban la burrita. Los sueños de la burrita, que el que iba a hacer un ron, que el muero lo desanaba. Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el muero casi volaba. Y sin familia de oro, le llevaron la redera, la mejor yegua del pueblo. Y sin familia de oro, con riegas y las patas, los de la viegua apostaron, como perdieron dinero. Alguien pensaba la historia, después ganó al aguacero, el estado de Chihuahua. En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba aplazar el pirata. Y sin familia de oro, el muero sigue corriendo, y acumulando carreras, para esperar en la historia. En la ciudad de Hernando, corrió por el presidente, directo y con la corona. En la ciudad de Hernando, por la yuginá. En la ciudad de Hernando, corrió por el gobierno. En la ciudad de Hernando, corrió por el presidente, hermosa. En la ciudad de Hernando y Gasparri. En la ciudad de Hernando. cachetón, por ahí andan los algodones muchachos, ahí andan los algodones compita, ahí va el saludo ¿dónde dejó al miga? ¿dónde dejó al miga muchacho? acá estamos del otro lado sale muchachos nos vamos ya con el primer toro de compromiso acá en Palazzo Infinite aquí ponen los lazos, aquí se lucen con buenos cabezales, buenos pialesitos los reyes de oro del compita chaleque, por ahí están los muchachos ya calentando las cabalgaduras, compita galleta saludos hasta las gallinas, como fue Guanajuato muchachos, a mi compita galleta, a mi compita el moreno a todos ustedes muchachos, les mandamos el saludo suerte para ustedes, suerte para ustedes vaya curazos, vaya ejemplares que nos presenta esta ganadería desde Juan Martín, Guanajuato suerte para ustedes muchachos el compromiso está grande, pero nada imposible compadre, nada imposible saludando a Salvador Pizano Junior, hasta Minnesota compadito, ahorita sale bandido de amores, ahorita sale el bandido de amores, compita paso vamos, vamos, compadre vamos, vamos, compadre siempre he querido caer y matar y aquí te estoy este año muchachos, la hora de suerte para ustedes como una moneda en el aire, te quiero atrapar una moneda en el aire, te quería Undeces a mis manos y a ti, te esperaré Que habían de ser la negra Dejar la negra Suerte con Pinta Chávez Suerte con Pinta Chávez Qué rico está el hombre Listo muchachos Atención a la salida La salida es el mismísimo diablo Viene el mismísimo diablo Vamos a ver A ti te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al perder el volar Viene la salida, viene la salida Son cinco, dos valientes Son cinco, dos valientes Con el cielo de nuevo Guapita, galleta Viene el mismísimo diablo Ya era el punto de salir Año temprano tendrás que bajar Se va a abrir la puerta en cualquier momento Se va a abrir la puerta en cualquier momento Ya viene la salida Se llama Perla Negra Se llama Perla Negra Más de quien te dijo Era de mí Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Ya viene, ya viene Ahí está la salida Ahí les vamos ya caballo Ahí les vamos ya caballo Tómicamente placadito Al centro, ancha en tu ruedo Únicamente los de pasar Lo malo que va a pasar Viene mi compita Moreno Se dispone a ti Arnazo No lo hizo en últimas instancias Compita, vento, míralo Estos son los... Ahí le va, ahí le va Moreno, ahí le va Moreno Ahí le va muchachón Ahí le va muchachón Ahí está el toro muchachos Ahí está el toro Ahí está el toro Peligroso, peligroso Bien astado Chulada de animal Chulada de animal Ya viene el compita Chane Ya viene el compita Chane Vamos a ver si cae Vamos a ver si cae El objetivo en estos momentos Es ponerle lazo Es castigar al toro Con un lazo, un cabeceo Un lazo a la cuerna Un cogotero Lo que caiga muchachos Esta es la estrategia de los ya caballo Esta es la estrategia de los ya caballo Compita Chane Vamos a ver si cae Parece que hace ser bueno Parece que hace ser bueno, compadito Vamos a cuidarlo Vamos a cuidarlo Aquí están Dos enlazadores de mi compita Chane Los reyes de oro del compita Chane Un equipo de enlazadores nuevecita Recién integrados los muchachos Allá va compita Beto Allá va compita Beto Tira lazo No ha llegado el objetivo No ha llegado el objetivo Que tenemos que alcanzar en estos momentos Así mueven sus piezas Así quieren trabajarlo Estos muchachones Parece que cae lazo Parece que cae lazo Vamos a ver muchachos Vamos a ver muchachos Vamos a cuidarlo compadito Allá va a paso Allá va a paso Allá va a paso Como no es bueno lazo No es bueno lazo Que venga guapanguito muchachos Que venga guapanguito Ingresó musical Ingresó musical Adornenme la jugada Adornenme la jugada Aguipeo Aguipeo acá Palazzo y Quinetes Sí señor Y las fotos del chavo Ahí que sale Ahí que sale muchachos Vamos a trabajar el todo Vamos a trabajar el todo Muchachos vamos a aflojarlos Vamos a bajarlo Allá se o no es bueno Allá se o no es bueno Allá se o no es bueno Sí 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 Allá va a copita chame Con pelear Allá va a copita chame Con pelear No llegas de afuera Mucho No llegas de afuera Comparito No llegas de afuera Vamos a descansar a los de a caballo El estilo de enfrentamiento Es con el amor No se ha acabado Únicamente Estamos limpiando Las odias No se reciben a tirar Tira a mi amigo Moreno La estrategia de los hombres de a caballo La estrategia de los hombres de a caballo Cuidado que todo me espera No me espera Quiero atacar Quiero atacar Quiero atacar Vamos a ver quién les pone el cabecito, muchachos, vamos, girando verso abajo. Y es el equipo de lanzadores, Tompita Chávez, y vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Venga Chane, venga Chane, venga Chane Ya tiró, ya tiró, ya tiró muchachos Vamos a ver si amara, vamos a ver si amara Venga compita galleta, venga Armandillo galleta Y compita moneda Para hacer esos palitos seguimos avanzando ¡Vamos a ver si amara, vamos a ver si amara, vamos a ver si amara ¡Alto un pedacito! ¡Arencortes, arencortes, arencortes a muchachos! ¡Los te acuerdan de rápidamente trabajar de todo! ¡Mi compita chaca, mi compita biz! ¡No se quieren ustedes muchachos, no se quieren ustedes! ¡No se quieren ustedes! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 We got that! Se van a ganar el cañón, sin que no perdan, y ahí después, y no están en la casa, y no están en la casa. Se acabó de la guantecita, es de todo lo que nos metemos, se acabó de la guantecita. No vienen de este lado 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 Después de este todo ya viene el sombrero a la caja metálica los codos acá abajo ¡Cuidado muchacho! ¡Este de la mano! ¡Este de la mano! Hay que cuidar su pierna derecha de este muchacho ¡Este de la mano! ¡Este de la mano! ¡Este de la mano! ¡Ahí está muchachos! ¡Vamos ahí! ¡Cuidado con el jinete! ¡Cuidado con el jinete muchachos! ¡Y lo dejan! ¡Lo dejan ahí muchachos! ¡Le corren y lo dejan ahí a su suerte! ¡Ahí está la bancada muchachos! ¡El aplauso! ¡El aplauso para mi Copita Luis! ¡Este de la mano! ¡Muchachos! ¡Conquita Luis! ¡Conquita Luis! ¡Véngase de este lado muchachos! ¡Véngase de este lado del cajón de Rancho La Macabra! ¡Véngase por acá por su dinero! ¡Véngase de este lado muchachos! ¡Qué jinete adiós! ¡Qué buena monta le acabas de dar a este torazo muchachos! ¡Qué buena monta! ¡Un toro que salió con toda! ¡Un toro que se levantó con toda muchachos! ¡El regleteo en el regleteo! ¡El muchachito! ¡Con la sonrisa en el rostro! ¡Bien sentado! ¡Bien sentado muchachito! ¡Hay cuatro para la música muchachos! ¡Bien sentado muchachos! ¡Bien sentado muchachos! ¡Bien sentado muchachos! ¡Pien sentado muchachos! ¡Y era su piel! ¡A precio caro! ¡De las ocho a las diez! ¡En una esquina me la fue con su piel! Era rosa y espina y se llamaba no sé ¡Nunca los munte! ¡Nunca le pregunté! ¡Nunca disfruté! Su tiempo y su piel Era un emotoso y tan solo terminé De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, de logra de amor Ofrecedora para el río del posto Cinco inviernos pasaron, de ahí se lindó A la misma hora de ayer, a la misma esquina Era joven y fiel, y aún tenía la rosa de su piel Y la grande era esquina y sonreía al pasar De los milones bajo el antifarón Noche de las noches, de besos serán Llevaron prensa y cantó su canción Y la grande era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, de logra de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonalidad Se le arrugó la piel Y el maquillante Y el maquillante suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno El sexto invierno se le arrugó el color Y hasta el aliento De las ocho a las diez Y el maquillante se le arrugó el color Y el maquillante se le arrugó el color Y hasta el destino Y la grande era un bocón Rosa no se dio Rosa no se dio No se Donde se diga No se Lo sigue Y sonreía Y era un pajarillo uh De blancas alas, de balcón en balcón No se No se Era un pajarillo No se Es un donado Me llamas Para decirme que te marchas Que ella no aguanta el mar Que ella es más alta De verme cada día De compartir su cama De los ritmos de fútbol De vivir en casa Y dices que el amor Igual te llega a pasar El rullo se marchó Otra ventana Y te encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso Te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Desde la suena Y sales a la calle Buscando amor Dances que el amor Y te has lo que seBER Boa Con el amor Es el que sepa En el sueño Más En el sueño Con el amor En el sueño Me llaman, para decirme que te llaman, que ya era nuestro amor, no queda nada, que se buscó conmigo, que abandonó tu casa, que te para tan caricia, con las mañanas, y dices que el amor, igual que llegara a pasar, el dueño se marchó, con la ventana, y te encontró un lugar, en otra palma, y te has pintado la sonrisa de para mí, y te has colgado el bolso que esperaron, y a aquel destino que nunca esperaste, es venazón. Y sal, sal en el país, buscamos el amor. Y sal, sal en el país, buscamos el amor. Y sal en el país, buscamos el amor. Y sal en el país, buscamos el amor. Y sal en el país, buscamos el amor. Guapanguito... Y una vez, por el Guapanguito... ¡Venga Guapanguito! ¡Venga sureso, oficial de Bogota! Ingue, su música adelante. Por ahí nos han avisado también que van a pasar a pedir una cooperación por ahí voluntaria acá para este tipo de fiestas por acá se ocupan también así es de que por ahí les están avisando que van a pasar por allá en sus lugares van a ir pasando a ver la gente que guste cooperar ahí con lo que puedan es simplemente una cooperación voluntaria por ahí si alguien los quiere apoyar por acá los encargados de acá del templo y todo eso por favor si todos los encargados de la vista gorda no porque van a pasar a su lugar el muchachos a pedir una pequeña cooperación una pequeña cooperación hay que recaudar gastos con barito hay que recaudar gastos con pinta cachetón venga guapanguito venga porquita no y sí y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Manda tocada, yo vio barrera. El novia andaba tomado, me siento en tibere, mi novia me espera. Luego se va para el baile, me escudía en gana, allá entre la bola. Se le acercó por la espalda, y con que el bandido vació su pistola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. Gracias mi grupo, India Azul, la verdad. Esa canción me la compusieron a mí, ¿verdad muchachos? Ya me conocen. Adelante muchachos, vámonos con la jugada, por ahí está el toro llanero. Allá de derecho la macabra, y viene a la monta, nada más, nada menos, la escuela poderosa de la mojarra de San Luis de la Paz, que hoy le pone el esponón en el sillo. Como van, mandan los grandes cánones de las grandes montas a nivel nacional. Quiero mandarle también saludos a mis amigos que vienen por allá de San Cristóbal, muchachos. Parece ser que vamos a tener por allá un jalipellazo. Ahí andan los muchachos, buscando a Tía Fena, así que la reina. Aquí estamos para servirle, muchachos, a todos ustedes, su amigo y servidor de Tío Genas de Celaya. Todavía, todavía andamos trabajando por ahí con la bendición de Dios, con la gracia de Dios, porque ya estamos un poquito cansados de edad, pero la voz, la palabra, todavía la tenemos al 100%. Todo listo, todo preparado, en el cajón metálico, un color serio, color azul. Allí está ya listo el toro, el llanero de la ganadería, que anda causando sensación en Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Jalisco. Ahí está el toro llamado solitario. Ándeme, lo que sale por allá el torazo, compadre, vamos a seguir. Adelante, te voy a pedir un favor, compadre, eche de música, pero si sale el toro, le cambiamos a sobrancito, tal vez se lo saben. Todo listo, vámonos por ahí. Allá para saludar a los amigos de San Damián, los amigos del Remándalo también por acá, que están presentes. Gracias hoy por su presencia, amigos. El Cimatario también, compadre. Para todos ellos, bienvenidos. De San José de los Allende, ¿cómo no? Adelante, vámonos. Ahí le vamos, pues, con el corrido que nos pidieron las tres, y el tumba, ¡sale va! Salieron de Machuela, soy al canto de los gallos, a lo de sus caballos, La fiesta se celebraba en el rancho de Picaigo Su padre les dio consejo cuando a partir se aprestaban Cuidó muy bien el pellejo porque la vida se acaba Que las palabras del viejo los tres hermanos pensaban Pedro te dice a María, dale un trago a José Luis Que a medida de este mes sale, a que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Dale un trago a José Luis Que a medida de este mes sale, a que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar 1, 2, 3, 1 Todo viene a la cabra causando la sensación de la carita ¡Venga, aplauso para el ciudadano! ¡Venga, aplauso para el ciudadano! ¡Venga, aplauso para el ciudadano! ¡Un gran enorme! ¡Salida impresionante! ¡Rápido! ¡Pero dejamos todos de la matada! ¡Impresionantes mis amigos! ¡Todo sigue adelante! ¡Todo continúa saludando mi amigo! ¡Patricio Torres! ¡Ole Pati! ¡Como nada muchachos quieren! ¡Patricio Torres quieren las tres tumbas muchachos! Ustedes ya lo conocen Un muchacho que trae una plaza portátil Por toda la República Dominicana ¡Todo sigue adelante! ¡Nosotros continuamos! Por ahí andan las muchachas Haciendo una colecta Quiero que se entienda esta palabra No es limosna Es una ayuda, es una colecta Reunir pocos fondos Para pagar gastos de presentación De todos, plazas, dinetes Ya que el feripeo viene gratis Entonces las muchachas se preocupan Por si no se completa el pago de todos Por eso pasaron Para que la gente nos ayude con un poquito Podríamos haber cobrado 50 o 100 o 200, no sé Pero no, señores Aquí las muchachas son gratis Pero sí queremos que nos echen la mano por ahí con los gastos Una moneda, un dólar, un billete Lo que usted quiera Todo es bienvenido Quiero saludar con respeto y con cariño A todos mis amigos que vienen por allá del rancho San Antonio de la Joya Ya hace poquito por allá seguimos trabajando Con el amigo Gladio Soria Y dije ¡Ay, fue mi co... ¿Ya está la misma, muchachos? ¡Ay, qué bonitos ojos! Quiero que me diga Ya no, ya no soy malo Dicen, ¿no ves? ¡Tiene la chanza, muchachos, del grupo! Tenemos una rifa También para recabar fondos No sé, sí, sí, lo sé ¿Para qué era? ¿Para recabar fondos? ¿Para...? No le hace nada Ya me conoce los buenos Sí, vamos a meter el todo, muchachos Muchachos del grupo Tóquenme una canción mientras Porque nos vamos a pasar al centro Del anillo de fuego Las muchachas que andan haciendo la rifa Ya se agrandieron los boletos Ya vamos a hacer la rifa Las muchachas quieren que se hagan al centro del anillo de fuego Pero para eso Trajimos un doctor especial para eso Viene directamente desde la sienega de Ponda Ruiz La voz joven del momento Un hombre que está causando también Revuelco en el Jaripeo Ya nació en el Face En el Instagram En todas las partes sociales Ya está programado allí ¡Ladio! Soria, búsquenlo por ahí Con el nombre de Ladio Soria, ¿verdad? Compa Soria, ahí en el Facebook En el Facebook Señorita ¡Oh, le busques tres pies al gato! ¡No! ¡Porque tiene cuatro! ¡No dejen que lo saquen mejor! ¡Oh, no, no! La última vez Ese toro llanero Del rancho de la macabra La última vez Se tragó dos muchachas Todas bien y las caga el güey ¡Sí, no, no, no! Espérenme tantito Por eso le decía al grupo Que me echaron una canción mientras Pero pues Vamos a limpiarlo, vamos a limpiarlo Ahí están ayudándole Y los muchachos Usted me quedaba, muchachos Es una rifa que están haciendo las muchachas Ustedes ya se la saben, ¿no? Sí, ese es el beneficio En los gastos al templo Y todo eso Flores, arreglos especiales En las chicas del coro Que me muero ¡Ay! ¡Chicas del coro! ¿Dónde están las chicas del coro? ¡Echense un chiquito a todas las muchachas! No vinieron Y los vatos del pomo ¡Ale todos los chavos del pomo! ¡Echense un chiquito! ¡Eso es todo! Fíjate, Soria Fíjate Quiero decirles, muchachos Una cosa especial Esto se va a hacer al centro de Banido de Fuego Para eso está La voz autorizada de Caribeo Como es el compa El compa Soria ¡Adelante, compa Soria! ¡Ale, muchachos! Nos vamos a apagar la rifa, señores Que se anduvo ofreciendo En el graderío Que se anduvo ofreciendo En sus lugares Vamos a apagársela de una vez Primero lugar es una botella Segundo lugar es un perfume Si no me equivoco Con los boletos que se vendieron, muchachos Vamos a hacer a rifa ¿Les parece? Vamos a sacar cuatro al aire El quinto que es el ganador ¿Les parece? Vamos a revolverlo Vamos a revolverlo Ustedes Ustedes lo hacen todo Para que estén pendientes, señores Del boleto que compró Vamos a tirarlos Vamos a tirarlos Uno Dos Tres Cuatro Y el ganador es el número Es el perfume Quien se va a llevar el perfume Es el número Número 21 Jonathan Mares Jonathan Mares ya se ganó Un perfume Pues vengase a este lado Vengase acá al centro del ruedo Vamos a pasar Ah, ese chamaquito Ya se ganó su perfume, muchachos Tráigasela al centro del ruedo, compañito Tráigasela al centro del ruedo Vamos a apagar Rápidamente es el segundo Segundo lugar Fotoestudio Lona Le mandamos el saludo, viejones Aquí viene Jonathan Mares Vengase, compita No quieren pasar ni mares, dice Vengase, muchachos Aquí viene Y aquí viene Aquí viene Y el ganador Regale el aplauso, señoras, señor Regale el aplauso, hombre Aquí está Suertudote Suertudote, muchachos Ya se ganó Su perfume Vamos a entregárselo, muchachos Vamos a entregarle su perfume Vamos a entregarle su perfume Muchachas Se lo entregamos rápidamente Su perfume Aquí está Felicidades, viejo Felicidades, muchachos Nuevamente el aplauso, señores Nuevamente el aplauso A este muchachito De igual manera Cuatro al aire El quinto Que sea el ganador Señores, esto fue Rápidamente Nos vamos Otra vez cuatro El quinto que sea el ganador Uno Dos Tres Cuatro Y el ganador de la botella Es el número Número ochenta Número ochenta Víctor Ibarra De Agua Cerca Víctor Ibarra Ya se ganó su botella Víctor Ibarra 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 A su dos No sé ustedes A quién se lo vendieron Víctor Ibarra De Agua Cerca No sé quién de ustedes Vaya a comprar Viche viejo Ni compraste nada Viejo Le está reclamando Viejo Sale muchachos Aquí están señores El aplauso Fue este muchacho Ya salió Para tomar Comparito Pero destápela viejo Destápela Destápela De una vez Vamos a echar Un trago Sabroso Bonito Hay que salga Ahí en Foto Estudio Lona Usted muchacho Usted muchacho Ahí está Ahí está Ahí está El aplauso Fue este muchacho Hombre El aplauso Suertudote Suertudote Todo esto Recaudado Es a beneficio Del templo De aquí De Agua Salada Nos vamos Con los todos Acá en Palacio Infinete Adelante Inge Su música Adelante Foto Estudio Le mandamos El saludo Vamos a enviar El saludo Para Lorena Márez También Con ese tema Que nos pidieron Y por supuesto También allá Para enviar Los saluditos Para enviar Los saluditos Allá Hasta El rancho De San Damián Al masita Por allá Remátalo También Bienvenidos Me están solicitando La quitanilla Muchachos Me compita Vento Los amigos De San Antonio De La Coya Me están solicitando Pospicio Los amigos De Agua Cerca El próximo 16 de mayo Ya nos vemos En Marateales Ahí estaremos trabajando En la fiesta Del señor San Isidro Muchas gracias Por su Por invitar Muchísimas gracias Comparito Le damos la música Para todos y caras De ustedes Esperamos Se la estén pasando Bien bonito Mira todo dar Ya que nosotros Por nuestra parte Un poquito enfermos Como dijo Mi compadre Soria Estuvimos trabajando Toda la semana Unos andaban por allá En León Y otros por allá En otro lado Trabajando En la obra De verdad Unos carpinteros Unos fierreros Pero Anduvimos trabajando También toda la semana Un poquito En el calzado Un poquito Enfermos también De la gripa No es otra enfermedad Es la gripa Nada más Así es de que Gracias Jesús Te vamos a la música Comparito Que nos pidieron La gitanía Comparito Tenemos por ahí pendiente Siete milita Para Lorena Márez Y toda la racita Que nos acompañe Vamos dice Allá vencedo Mi compita A Javier Márez Y Alonso Márez Cuando me llamo A Javier Márez Y Alonso Márez Y Alonso Márez A Javier Márez Sentado Sentado a la mesa No mando Que tira Entró Una espitana Y al ver Me llora Me dijo No llora No llora No hay problema Yo sé Que vendrán Que vendrán A buscar Y alonso Márez Y alonso Márez Y alonso Márez Y alonso Márez A Judcom En esta prescrinción Vivirte Sa uno Ce n unut Ve visto En tu mano Se nás mmen De ahí Venimos Una moneda Fale ¡Ay, la pitana! ¡No me una pitana! ¡No me posea tanta! ¡Ome más tequila! ¡No me dame la fría! ¡No me sufrirlo! ¡Ceriendo la mano! ¡Aquí está! Pasaron los días con veces los años de aquella esperanza de volverla a ver. De aquella princesa había todo acateado. ¡No me importa! ¡Si quieres amarte! ¡Volví a la cantina! ¡A tomar bebidas! ¡Pude echar un grito! ¡Y qué gusto cantar! ¡Y la verdad de la gracia! ¡A la pitana! ¡A que con sus mentiras! ¡El señor olvida! ¡Señora! ¡La señor becana está puesto! ¡Señores! ¡Viene la salida! ¡Viene la salida! ¡Viene la salida! ¡Viven la salida! ¡Viven la salida! ¡Viva!